Hoy queremos hablar sobre la ocupación ilegal, que está en mano de mafias y que nada tiene que ver con la ocupación histórica y social. Nos alegramos de dos noticias. La primera del Ministerio del Interior, que ha intentado coordinar las acciones policiales para la efectividad de los casos, y la segunda de la Fiscalía, que acorta los tiempos para también ser más eficaces. Desde aquí queremos hacer un llamamiento a todas las administraciones porque hay que trabajar de la mano para tener una vivienda digna en nuestro país y proteger a las familias más vulnerables. En el pleno de hoy hemos presentado una moción para elaborar un plan municipal que ayude a nuestros vecinos contra la ocupación ilegal de viviendas, un fenómeno que en Viladecans también se da en distintos barrios y que conocemos de primera mano. Lamentamos que el resto de grupos políticos hayan votado en contra, incluido el equipo de gobierno, que da la espalda a un problema que sufren nuestros vecinos. También hemos presentado una batería de preguntas, entre ellas por las medidas del Ayuntamiento para apoyar la vuelta al colegio, y otra para sustituir los volarios de la ciudad por otros que eviten daños graves a las personas. En definitiva, todas ellas enmarcadas en nuestro objetivo de política útil para los vecinos de Viladecans. En Podemos Viladecans celebramos que en el pleno de hoy se haya aprobado por unanimidad y convertida en declaración institucional una moción propuesta por nosotros con respecto a un retorno seguro a las aulas. Es compromiso de todas dar seguridad a las familias en esta complicada situación que parece agravarse con la llegada del otoño. Solicitamos la implicación de todas las administraciones para garantizar que esta vuelta a las aulas se realice con las máximas garantías. En los últimos meses hemos visto feitos cruels de violencia contra los animales. La crisis producida por la COVID-19 ha fet incrementar el nombre de abandonamientos y, en cambio, no nos ha estalviado imatges de crueldad contra los animales, incluso a Viladecans. Per aquest motiu, al grup de Viladecans en Comú, hem presentat al ple de Viladecans una moció que s'ha convertit en declaració institucional gràcies al suport de tots els grups municipals per exigir canvis en el marc legislatiu, per la erradicació del maltractament animal i per l'adhesió al pacte de Teguise.